¿Vale? Mientras el lanzamiento global se retrasará hasta 2024. Pero esto está mal redactado, ¿no? Es decir, un lanzamiento global es que engloba a todo el mundo. Sería el lanzamiento en Occidente. ¿Sabes? Es decir, global significa Corea también. O sea, es decir, Corea y Occidente es global. ¿Me explico, no? ¿No? Seguimos. Hoy, NCSoft ha confirmado durante su presentación trimestral de resultados, que es lo que vimos en el stream de ODI, que el MMORPG de Zona Liberty se lanzará el cuarto trimestre de 2023 en Corea del Sur. Mientras que su lanzamiento en Occidente se ha retrasado hasta 2024. ¿Vale? Esto sí que está bien. Parece que muy pronto tendremos noticias desde Amazon Games sobre este retraso y sobre la beta cerrada en Occidente que se espera próximamente. ¿Vale? Según se comentó durante la presentación de una de las razones para que el retraso aparece, la de realizar algunos cambios importantes. Basándose en los comentarios derivados de su última prueba en Corea. Saben que es necesario mejorar el sistema de combate. Según NCSoft, ahora han hecho el combate más dinámico. Ahora han hecho. Está hecho el combate. Moviéndose mientras se ataca. Bueno, buen matiz. Es decir, con movimiento. Ya no lo que vimos. ¿Vale? También se ha reducido el contenido repetitivo simple y se ha aumentado el ratio al que crece nuestro personaje de subir de nivel. Parece que la idea es hacer el leveo más ligero y rápido. ¿Vale? ¿Pero hasta qué punto? Supongo que en algún punto tiene que ser Cagrindy. No creo que sea full speed, ¿no? Como en el New World. No, creo que no, ¿no? Eso es muy raro, gente. Luego, Zona Liberty recibió duras críticas por una parte importante de los jugadores por su combate tap target. Poco dinámico para los tiempos modernos. Esto sí que aportó, ¿vale? Esto. Yo creo que la gente no se quejó porque fuera tap target. Se quejó porque era poco dinámico. ¿Sabes? Es decir, creo que no... O sea, es acertado, pero a medias. Y por su sistema de combate automático. Parece que la primera queja quieren darles algo de solución. Mientras que del segundo aspecto no se ha mencionado absolutamente nada. O sea, del combate automático. Eso es cierto, ¿eh? No se ha dicho nada. Yo ya lo vimos. Para conocer más detalles parece que tenemos que esperar a que Amazon Games nueva ficha y anuncie la esperada beta y posible una nueva ficha de lanzamiento. ¿Qué os parece que el TL se vaya... A ver... Es que realmente el TL... Fijaros cómo son las cosas, ¿eh? El TL tendría que haber salido en el 2022. En noviembre. Se retrasó. Le faltaba Publish. O no estaban firmados todavía con Amazon y tal. Y debería haber salido en la primera mitad de 2023. Dicho por ellos dos, además. Ahora se va para 2024 por Amazon. Pero en Corea va a salir en 2023. Con lo cual ya no es un global release. ¿Os acordáis que aquí estuvimos debatiendo que de hecho Changuete dijo, cuidado porque no es lo mismo lanzarlo globalmente que hacer un lanzamiento global? Es decir, no es lo mismo dar el servicio para todo el mundo que lanzarlo a la vez en todo el mundo. Y estuvimos debatiendo porque en una noticia que leímos hace tiempo, ¿vale? Ponía que el lanzamiento iba a ser global. Pero que no iba a ser a la vez. Y la gente decía, no, lo van a sacar a la vez, tal, no sé qué. Y ahora confirman que no lo van a sacar a la vez. Bueno, es típica, ¿no? A esperar sentado siempre que no tenemos edad. A ver, yo creo que la beta europea la van a... Será... A ver, no sé si será por invitación. A mí me gustaría tener una, tío. Y probar el juego. Y traeroslo, la verdad. Tengo ganillas. A ver cómo está. Luego, ¿qué opináis de que se vaya...? O sea, primero vamos a partir esto en dos puntos, ¿vale? Porque yo creo que son importantes los dos que vamos a tratar ahora. ¿Qué es...? Vamos a pensar una cosa. Mirad, en 2023 va a salir en Corea del Sur el juego. Bueno, en Corea, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. En el cuarto trimestre. A finales de año, básicamente. Eso puede ser entre noviembre, octubre y diciembre, ¿no? ¿Es trimestre o cuatrimestre? No, vale. Cuatro trimestre. Los tres meses que os he dicho. Y aquí en Occidente, ¿vale? Europa es Occidente, obviamente. Va a salir en 2024. ¿Qué os parece que haya una brecha de salida entre el juego allí y aquí? Esa es mi primera pregunta. ¿Qué os hago, tío? ¿Qué os parece? Luego, la segunda pregunta que yo haría, que es muy importante, es... ¿Y qué pasa con Blue Protocol? Porque Blue Protocol tenía previsto su lanzamiento... ...en esa ventana, ¿no? ¿Será porque en Corea le ajustarán a sus leyes? Dices que van a cambiar aquí cosas, ¿no? Supongo que llegará como hicieron con Losar, ¿no? Le meterán algún tipo de... ...de movida rara de esas, ¿no? Que suelen meter algún tipo de censura o algo. No lo sé. Claro, claro. Sé por dónde vas. Sí, sí. Puede ser. Yo no sé que parece que... ...yo no estaba tan equivocado. ¿Es, eh? Yo solo sé. A ver, al final es lo de siempre en este juego. Creo que está siendo esto más una historia de novela que literalmente un MMO, tío. O sea, primero llega el juego. Llega mal. Ahora lo cambian. Ahora iba a ser un lanzamiento en conjunto. Luego deja de serlo, ¿vale? Es que está pasando en este juego. Están pasando muchas cosas, gente. ¿Sabes? Muchas. Ahora bien. Ahora bien. ¿Qué os parece? Que salga dividido. ¿Bien o mal? A mí me parece mal, tío. Porque seguramente tenga cositas el juego que estén ocultas, que sean secretillos. Como así bien también las tiene Blue Protocol. Y como así bien se las han cargado porque ya hay guías. Yo ya las he visto. Hay guías en las cuales ya te dicen dónde están las cosas secretas que puedes conseguir, etcétera, etcétera. ¿Vale? Una vez pasada el tramo del alfa y de la beta, ¿no? Porque ahí ya estaba limitado el contenido. Y la verdad es que... No sé, tío. Pero me parece que los MMOs RPGs de un calibre que pueden ser buenos deberían de llegar, tíos, con un lanzamiento a la vez. Y así no poder... O sea, ir descubriendo mundo. Y hacer, por ejemplo, guías. Que a mí me gusta mucho hacerlas. Pero hacerlas al momento. Yo descubrir algo, hacerla para que la gente lo vea en el momento que yo lo haga. O sea, pero no tener una base ya hecha. O sea, ya hay guías. O sea, por ejemplo, ya hay guías hechas de Blue Protocol, tío, de las clases. Como hay que llevarlas, que hay que poner... Eso no mola, tío. Eso no mola. Absolutamente... Es que no mola, tío. No mola. De verdad, ¿eh? O sea, eso mola que se haga durante el momento para que la gente experimente, pruebe. Y no se base en guías directamente. Y sienta el juego un poco más para él. Mira, en New World pasó. Pese a yo tener alguna guía, pero explicaba cosas básicas del juego. No explicaba nada que se pueda... Se explicaba lo que era el juego. Facciones, cosas, tal. Algo que era bastante legit. Pero no había ninguna guía que fuera... Empecé a sacar las guías cuando empecé a jugar. ¿Sabes? En plan de... La guía de pesca con no sé qué, no sé cuántos. Es porque la hice en directo. No porque la probé en la beta. En la beta no se podía probar esas cosas. Y eso mola encontrarlo poco a poco. Que no venga alguien y que te lo diga. Mira, esto es así, 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 tío. Todas esas cosas molan encontrarlas. O sea, si eso a mí me jode la vida, tío. Que salgan en diferentes fechas, tío. ¿Me recuerda demasiado a Bless Online? Mucho, la verdad. Mucho. A ver, este juego parece que tenga más calidad que el Bless Online, ¿eh? Ahora bien. Hay que esperar a ver cómo cae y cómo sale, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ya, lo de Odin Valhalla lo sé. Pero siendo serios, ¿qué más da? Sí, ya sabemos que llegará una chapuza a la beta. Y se espera que no se retrase más por eso. A ver. Claro, ese también es mi miedo. Imaginaos que ahora ellos van a sacar este juego, ¿vale? Imaginaos, no, lo van a hacer. En 2023 quieren hacerlo. ¿Pensáis que iban a sacarlo o que lo van a volver a retrasar? Es decir, ellos van a cambiar el combate. Moviéndose mientras ataca, ¿vale? Es decir, van a hacer un movimiento. Bueno, que sean, digamos, actividades en paralelo. Acciones en paralelo. Aparte, que no sea todo, por ejemplo, pegar o utilizar una habilidad. Eso está guay. Pero, de verdad, eso lo van a hacer con todas las habilidades, con todos los personajes, con el autoataque solamente. ¿Qué es lo que van a hacer realmente? ¿Y eso será una chapuza o no será una chapuza? ¿Estará el juego preparado para eso? Porque no estaba preparado, obviamente. Si no, lo hubieran puesto desde el principio. Yo tengo mucho miedo en eso, tío. ¿En qué nos podemos encontrar? Por eso quiero probar la beta, tío. ¿Sabes? Y ver qué tal va el juego. O sea, me hubiese gustado probar la beta en el estado inicial que tenía el juego. ¿Sabes? En el primero de todos. Pero si, por lo que sea, la comunidad no acepta o no lo ve relativamente bueno, igual podríamos estar entre otro retraso. Podría ser. Y mi... Ya no mi problema, porque a mí no me parece un problema. Pero si me jode un poco. Es qué va a pasar con Blue Protocol, porque ambos juegos los trae Amazon Games, tío. ¿Van a empujar Blue Protocol para más allá de 2024? ¿O van a coger Blue Protocol y lo van a sacar en 2023? ¿Qué creéis que van a poder hacer, tío? ¿O qué van a hacer? Yo no veo mai la idea de sacar el Blue Protocol en 2023 si lo tienen listo, eh. Porque de retrasarlo tampoco puede pisarse con Tronal Liberty. Si no, es una tontería. A ver, el Blue Protocol... A mí el combate... A ver, yo uno lo jugué y el otro no. El otro lo vi, ¿vale? Pero lo vi en directo. Me lo retransmitieron en Discord, por ejemplo. Y me gustó a medias. Es decir, el combate del TL. En lo del auto, bueno, tira que te va. Si te gusta el auto, bueno, vale. Pero el combate era malo, ¿vale? Sin embargo, Blue Protocol sí que pude probar el combate y el combate va mucho más smooth. O sea, los dashes van muy bien. Los parries se notaba... Bueno, son juegos... Digamos que el playstyle del juego es diferente, ¿vale? Porque uno es hack and slash, acción combat y el otro es top target, ¿vale? Y en este caso vamos a añadirle la etiqueta auto, ¿vale? Es que no sé qué juego es mejor o peor realmente de los dos. No sabría qué deciros. En serio, ¿eh? En serio. Si, por ejemplo, Blue Protocol llegara doblado y traducido al español... Ojo. Ojo, ¿eh? Ojo que podría ser un buen pepinazo. Wayfinder... Ayer estuvimos viendo que va a llegar doblado también al español, tíos. Dime. Sí. Lo segundo. Lo quieres, ¿no? Sí. Vale, vale. No te preocupes, ¿no? No te rayes. ¿Cuál de los dos es menos peor? A ver, pero eso ya yo creo que es... A ver, tienes dos modelos de juego que son totalmente diferentes, ¿no? Es decir, entonces no te gusta ninguno de los dos. En general, Tonch. ¿Sabes? Digo, ¿eh? Llevan tiempo, Javi, anunciando. A mí eso ya lo dijimos aquí, ¿eh? Hace... Creo que fue ayer o pasado. Que estaban como metiendo mucha publi en masa de Blue Protocol. Pero es que antes de Blue Protocol metieron publi en masa de Throne of Liberty. Throne of Liberty. Tele. Throne of Alberto, gente. Metieron mucho, ¿eh? Y pararon de meterle y luego le metieron mano al... A lo otro, tío. La verdad es que fue muy... No sé. No sé qué se trae de Amazon entre manos. Supongo que a la septiembre dirán algo, ¿no? De algo. O de un juego o de otro. Tendrán que decir algo. ¿Tú cuál prefieres? De los dos. Más que preferir... Voy a decir de cantar. Es decir, porque creo que los dos ofrecen cosas que pueden estar guay y no. A ver. Yo TL lo voy a coger como un juego de gestión. ¿Vale? Es decir, es lo que se vende. Es lo que voy a coger. Como un juego de gestión, a mí me gustan los juegos de gestión. Yo juego al Summoner Wars. Eh... A Chronicles. Y es un fucking juego de gestión. Y está chulo. A mí me gusta. Así que yo TL lo voy a coger como un juego de gestión. Por tanto, me... Digamos que para tenerlo en segundo plano me va a molar tenerlo. Es decir, bien, bien. Siendo free to play y todo, de puta madre. Eh... Sobre Blue Protocol, es un juego que ya no puede estar en segundo plano. Ya tienes que estar jugando sí o sí. Pero quiero saber también cómo va a llegar. Y cuáles van a ser los límites. Y cómo va a llegar el sistema de gacha por skins. Y qué va a ser por pago y qué no va a ser por pago. Y todo el rollo. Yo me decanto más por Blue Protocol porque por ahora es el único que he probado. El otro lo he visto. Literalmente es como probarlo. Porque básicamente la diferencia entre yo verlo y que uno le dé un botón y que haga las cosas. ¿Vale? Es la misma. Pero Blue Protocol que sí que es un juego en el que sí que hay que probarlo. Porque vas a estar jugando permanentemente. He de decir que a mí me ha gustado lo que yo he visto en Blue Protocol. A falta de ver ciertas cosas. Y el ping, obviamente. Yo juego en Japón. Entonces ahí... Yo me decantaría más por Blue Protocol. Porque considero que el juego va a tener más tirada. Debido a que al público al que va... Es posible que se abra mucho más que al público al que va al TL. ¿Vale? O sea, eso en mi opinión. Eso es en mi opinión totalmente. 100%. Es decir, cada uno que piense... Que piense lo que quiera. ¿Vale? Pero eso es en mi opinión. ¿Por qué? Porque Throne of Liberty... ¿Qué va a ofrecernos como juego que no tenga ya la actualidad? La gestión, ¿no? Y tampoco. Porque hay juegos ya que lo preceden que lo tienen. Lo he dicho hace un momento. Summoner Wars lo tiene. Y es un gran juego. Y también tiene eso. Y hay muchos. Gracias. Muchas gracias. Y... Entonces... ¿Qué va a ofrecernos aparte? Un sistema de upgrades de Amitoi, de Montura, de Pets. Ya hay juegos así. Ya había. De hecho. De hecho, en contenido, por ejemplo, no se tumba Elyon. En gameplay no se tumba Elyon. Tampoco. En gráficos sí. Se tumba Elyon. Es como en plan de... Es que no sé. Es toda una incógnita lo que puede pasar con ese juego. Lo bueno es que lo trae Amazon Games. Amazon Games mete pasta y mete... Y mueve mucha gente. Y mueve muchos hilos. ¿Vale? Y lo bueno es que este juego también lo trae en GSoft. Y llega con algunas similitudes a lo que era Lineage 2. Y Lineage 2 tiene también un campo muy grande de gente esperando el juego. No es como WoW, ¿vale? Pero hay mucha gente que sigue Lineage 2, ¿no? Y que ha sido un juego de su infancia y va a ser un juego en el que lo prueben. Entonces, pues en esa parte, pues yo creo que ahí va a haber mucha peña que le guste el juego. Y que lo pruebe. O que simplemente lo pruebe porque ha jugado a L2 o ha jugado a algún tipo de Lineage. Incluso a lo de ese móvil, ¿eh? También, cuidado. Luego, ¿qué cosas buenas tiene Zonal Diverty? Y my opinion, siempre. Gráficos. Creo que está bien. Vais a matarme por lo que os voy a decir, ¿vale? Pero es que conforme está diseñado el juego, creo que una de las mejores features bajo mi punto de vista, con el diseño actual, ¿eh? Entonces, que esté el modo auto me mola. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que le jugaría el juego, ¿sabes? Y como yo, así piensa mucha gente también, ¿vale? Algo bueno que tiene también es la masividad, ¿vale? Es decir, hemos visto en los vídeos que no hay layers y que mucha gente se junta en muchos sirios. Y que en los bosses hay mucho lío y mucha tropa y tal. Va a ser un juego de cergueos literalmente a lo más antigua usanza, por así decirlo. Cosa que me parece bien. Es decir, no, a ver, no me parece mal, ¿eh? Cuidado, no me malinterpretéis. No me parece bien como tal, pero quiero ver cómo funciona, ¿vale? Es decir, a ver qué tal les va en ese punto. Cosas buenas que le puedo ver al juego, aparte, el tema de la climatología me gusta, pero no en este, en todos, ¿vale? Entonces eso es algo que es muy subjetivo mío y en todos los juegos que tengan climatología, que se te ensucie la pantalla cuando llueva, Black Desert, este, lo otro, en todos los juegos, esas cosas me gustan, ¿vale? Soy un patatero de esas cosas, me encanta. Y luego, por ejemplo, cosas malas que le he visto al juego. Pre-lanzamiento. Antes de hablar de bugs, exploits, movidas raras que podrán ocurrir en el juego, pay to wins, pay to fast y todo el rollo. Cosas malas. El sistema de combate. Es decir, creo que es un error muy grande y siempre lo diré y lo seguiré diciendo mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque, en my opinion, ¿vale? Eso es para que los haters no me tiréis beef, ¿vale? En my opinion, vuelvo a repetir, creo que el combate es muy... Pobre, ¿vale? Para 2023. Creo que NCSoft tiene títulos como Guild Wars o como Blade & Soul que tienen combates que son... Que van mucho más allá que esto. Que son mucho más divertidos. Y que a la gente, pues, lo afirmaría... O sea, lo... Digamos... Le rentaría, ¿no? Jugarlo mucho más, ¿no? De hecho, son juegos en los que han sido muy bien vistos en su sistema de combate y demás, ¿no? A lo largo de la historia de NCSoft. Cosas malas que le veo al juego. El audio. Por ahora no he escuchado... He escuchado un par de temas, pero lo que es el audio de entorno... Es decir, lo que pudimos nosotros ver... La música de fondo no estaba mal, pero lo que eran los golpes y todo el rollo... Era... Le faltaba mucho curro. A ver, no estaba a nivel de Tarisland, ¿vale? Que eso sí que era un horror, ¿vale? Pero sí que es verdad que lo noté un poco flojo. Cosas negativas. Y my opinion, repito. A mí me gustan mucho las clases en los videojuegos. Y New World, pese a gustarme mucho, sigue teniendo la peor de las carencias en mi gusto. Que son clases, tío. A mí me encanta un juego que vaya por clases, tío. Me encanta que un tío, si se haga un healer, se haga un healer. ¿Vale? Y se masterice en esa clase. Me gusta que si un tío se hace un tanque o una tía se hace un tanque, se haga un tanque. Me gusta que si un tío o una tía se haga un DPS, se haga un DPS. Lo que no me gusta es que hoy sea DPS, mañana sea tanque y pasado sea healer. Porque a largo plazo es bueno, porque entiendes la mecánica y sabes jugar, pero a corto plazo es un puto caos. A corto plazo, perdón, es un puto caos. Porque la gente empieza a cambiar de roles y no tiene ni idea de llevar ninguno y es todo un caos, tío. Sea por donde sea. Entonces, creo que el sistema de armas es un sistema que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero el sistema de clases es mucho mejor. Aparte son clases definidas. Bajo mi punto de vista, repito, que tengo que matizarlo muchas veces. Entonces, luego, la interfaz del juego, bueno, una interfaz más. No me parece ni buena ni mala, ya lo sabéis. Yo en las interfaces soy muy, soy un tío muy neutral. Me da igual. O sea, realmente, como he jugado muchos juegos mobile y he jugado muchos juegos de PC, me dan igual las dos interfaces, ¿vale? O sea, a mí, yo no voy a pillar la interfaz. Creo que lo que vi me pareció bien. Luego, el combate también lo vi lento. Aparte de no dinámico, lo vi lento. O sea, es decir, faltaban muchas cosas, faltaba mucha movilidad. No hace falta ponernos a la altura gente de Black Desert, obviamente, ¿vale? Pero si nos ponemos en la altura de juegos más normales, como por ejemplo Newark, que ya es lento de per se el juego, el combate, perdona, el combate era como muy tosquete, ¿no? Entonces, mi opinión sobre el juego, digamos que la dejo en un 50-50. Tiene cosas que están bien, pero precisamente donde tiene que brillar es donde a mí no me brilla el juego. Que es en el mayor tiempo en el que yo le dedico al juego. Y es cogiendo el teclado, pulsando a WSD, apretando habilidades y jugando al juego. ¿Vale? Es decir, si en ese momento yo siento que mi personaje es tosco, que no se mueve bien, que no tiene un dinamismo al combate, ya sea matando un pollo o matando un NPC, ahí es donde se me caen los huevos al suelo. ¿Por qué? Porque el mayor tiempo que yo le dedico a un juego, ¿vale? Es cuando yo estoy jugando con mi personaje y si mi personaje no me siento a gusto con él y veo que no hace lo que yo le pido que tenga que hacer, ¿sabes? Entonces se me cae todo porque es la base, para mí es la base. Es decir, si tuviera que poner una prioridad, ¿vale? Un tier list, por ejemplo, de cuáles serían las bases en un juego, para mí siempre sería jugabilidad la primera. ¿Vale? Es lo que más me compra a mí en un juego. Y supongo que a muchos de vosotros también. Y luego contenido, ¿vale? Y a partir de ahí hablamos de música, de gráficos, de tal, de no sé qué, de no sé cuántos, podemos ir hablando, ¿vale? Pero principalmente es lo que tú vas a jugar. De nada sirve tener un buen contenido si cuando tú juegas no estás a gusto. Pero si cuando tú juegas estás a gusto, independientemente de que tengas poco o mucho contenido, el contenido que juegas es agradable. ¿Sabes? Y entonces pienso que una de las prioridades en un videojuego, en un MMORPG, tiene que ser lo que nosotros juguemos. El mayor tiempo de actividad que tenemos nosotros con un teclado, un ratón, frente a un videojuego, ¿no? Que en ese momento sería jugar. Ya no me voy a meter en temas de auto, ¿vale? El auto, ya sabéis, que es una herramienta que personalmente a mí no me gustaría que llegaran a PC, pero que si llega en este juego con el dinamismo, perdón, con el, digamos, con lo tosco que es el combate ahora mismo, lo prefiero que esté el auto. Si el combate va a ser así, prefiero que esté el auto. Si el combate es dinámico, me gustaría que lo quitaran o que lo reducieran un poco. Eso es cierto. ¿Sabes? Eso sí que me gustaría. ¿A vosotros realmente qué os parece el juego? ¿Vosotros pensáis que el juego va a estar, lo va a petar? ¿O pensáis que el juego se va a quedar en un nada? Seré todo un pro en modo auto desde la PC encendida, ¿eh? Toda la noche farmeando. Ya, bueno, eso es lo que va a pasar, pero bueno. Nicho, ¿vale? Bonito, pero no más que eso. Tengo esperanzas en el Ashes, pero eso ya hablaremos. Estamos hablando del TL. Está muy verde para el tiempo de desarrollo que lleva. Eso es verdad. Eso nunca lo he comentado yo, pero eso es cierto. El combate está muy verde. Bueno, a ver, verde tampoco. Está diseñado como ellos han querido. Están diseñados como sus juegos de móvil ahora mismo el combate. Tosco y sin ninguna acción en paralelo. ¿Sabes? Es decir que ellos lo han querido así, así que ahora les tocará cambiar. Yo, yo, microphone check, me get a microphone check. Give it a microphone, I'll make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I can truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crack, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. ¡Suscríbete al canal!